Gran partido gran en San Martín, por todo lo que ofreció la gente, poblando las tribunas y dándole a este choque un marco espectacular, y por la manera en la que respondieron los jugadores, que no dieron ni pidieron respiro y redondearon 90 minutos a puro vértigo. Como para calentar los ánimos de entrada, el partido iba a arrancar con una polémica. Martín Mandra se escapó entre Precoli y Pinola y se zambulló ante la salida de Vivaldo. Ruscio, a varios metros de la jugada, determinó que el delantero inventó la falta. La jugada se transformaría en una constante, porque Mandra le iba a ganar toda la tarde a los centrales de Chacarita. Pero sería el conjunto local el que se iba a poner en ventaja. A los 13, Charles Pérez mandó un centro al área que encontró a Müller en absoluta soledad. Gran cabezazo del Carucha, para cambiarle el rumbo a la pelota, y de paso, cambiarle también el rumbo al encuentro. De allí es más, el dominio del conjunto de Matadero se iba a hacer ofensivo. La superioridad de Chicago, alentada por los problemas en la marca de su rival, no se respetaba en el marcador. Vaya a saber uno por qué. Lo cierto es que Mandra hizo todo bien, hasta que apareció Pinola para sacarla en la línea, y tras cartón, un cabezazo de Herbella tenía destino fijo de red, pero esta vez fue el Carucha Müller el encargado de interponerse entre la redonda y el gol. Chacatan baleaba atrás, pondía adelante. El Polo Quintero la mandó a las nubes desde el borde del área chica, y Müller no llegó a empujar una contra bien encabezada por Mignini. Ninguno de los equipos acertaba con las marcas, y eso hacía el partido entretenido y de pronóstico incierto. Manejado por la velocidad del gomito Gómez, Chicago siguió siendo algo superior en el arranque de la segunda etapa. Aunque con el correr de los minutos, quizás desgastado por las chances que Mandra siguió desperdiciando, el dominio se fue diluyendo. Y Chaca, en la primera de cambio, lo iba a rematar. Quintero recibió un pase de Precone, se sacó de encima la infantil marca de Arguello y, en dos veces, pudo con la resistencia de Velázquez. El 2 a 0 era a todas luces exagerado, y castigaba con dureza las desatenciones defensivas, y la falta de puntería del equipo que dirige la dupla Traverso Vega. Para colmo de males, cuando el ingresado Jesús logró mandar una pelota adentro, Rússio anuló el tanto a instancias después de línea. No había caso. En Mataderos esperaron casi 20 años para volver, y deberán seguir esperando para volver a cantar victorias. Parece que habrá que ir tomando muy en serio a esta chacarita, que a fuerza de victorias se va acomodando cerca de la punta. Esta vez no jugó bien, pero volvió a contar con el oportunismo de Müller, y con la dosis de suerte necesaria para dejar atrás a un Chicago, que de no haber fallado tanto en la zona de definición, bien podría haber rescatado un mejor resultado de aquí de San Martín. Ellos tuvieron más descuido que nosotros, y nosotros nos metimos, y bueno, es así el fútbol. Hay veces que sucede, y vos generás 20 situaciones y no la podés meter, y hay otras que te generan 3, o generás vos 3 y hacés 3 goles. Así que la vida es así. ¿Desde hoy empieza a soñar en el gol a Boca? No, yo pienso en seguir trabajando como lo estoy haciendo, junto con mis compañeros, y bueno, y de que la racha pueda seguir con Boca, y con todos los equipos que ven. Boca es un rival difícil, es complicado para todo el mundo, se está rearmando nuevamente, y sabemos que jugar con Boca, más allá que este momento no sea el mejor, en cualquier momento vuelve a ser el Boca de siempre.